¡SIGOOOOOOLS! ¡Que no las mastigues! ¡Conejitos rechoncho! ¡Conejitos rechoncho! ¡Vamos, señor! Conejitos rechoncho Ne? ¿Quienes una velocidad que has visto? ¡Conejitos rechoncho! ¡Venga, vamos a tirar! ¡Conejitos rechoncho! ¡Conejitos rechoncho! Daniela Con la ojita rechancho 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 Me he pedido a Daniela, eres entre tu y yo Joder, tío, me ha impido asco Me voy a llorar Venga, es tu y yo ¿Qué has hecho tú? Yo las mismas No, tú ya no te puedes acoplar porque te has perdido Ojita rechancho Ojita rechancho Ojita rechancho Ya, no puedes hablar Ojita rechancho Ya estás yo Ojita rechancho Con la ojita rechancho Yo todavía me he perdido a mi Con la ojita rechancho Oje, me he cambiado Con la ojita rechancho Con ojito rechoncho Me voy a poner así la bolsa Con ojito rechoncho Pero mira que hace ¿Cómo? Con ojito rechoncho Con ojito rechoncho No voy a tragar No voy a tragar No voy a tragar Me voy a tragar Quiero, quiero, quiero Me cae la bolsa Me voy a poner ¡Ay Dios! Me voy a tragar Me voy a tragar otra Con ojito rechoncho Con ojito rechoncho No voy a tragar No voy a tragar Me voy a tragar Me voy a tragar Me voy a tragar Te voy a tragar Te he dejado a la paga, te voy a tragar Te voy a tragar Te voy a tragar ¿Qué te ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? No, la vi chau ha pasado Tacho, ¿qué tal la experiencia? Yo estoy tocando en nube ¡Qué ha pasado! Tío Dani Nat Buah, chaval, que corosa Hola, guapo A mi me van a dejar Me las he tragado Es un tronfoso Es un tronfoso mía A tomar Pasta y diviértete